La duquesa de Sussex ha sido criticada por hablar sobre su época como chica del maletín en Dylor Nodil en 2006. Meghan Markle dijo que no le gustaba sentirse obligada a ser todo apariencia y poca sustancia durante su etapa como chica del maletín en la versión estadounidense de Dylor Nodil. Y Meghan reflexionó sobre su tiempo trabajando en el programa de juegos en 2006 en el último episodio de su podcast que contó con una conversación con París Hilton sobre las etiquetas de tonta y rubia tonta. Pero la columnista estadounidense Kat Simple ha dicho a la realeza que se controle después de quejarse constantemente de su vida. Ella dijo, todos sus millones y millones de dólares y todo el prestigio que tiene. Sin embargo, todo lo que esta persona puede hacer es quejarse constantemente. Creo que nunca la escuché decir algo positivo. Siempre es una historia triste. Es muy intensa. Ella nunca está un poco triste. Todo es lo peor, la peor vida. Ella, tiene que controlarse, la exdiputada conservadora Louise Mencha agregó, te diré la forma en que Meghan y Harry podrían ganarse al público británico. Renuncien a sus títulos, todos sus títulos y conviértanse en el señor y la señora Mountbatten Windsor y lo respetaremos. Meghan dijo que compartió el escenario con otras 25 mujeres y les dieron cupones de bronceado en aerosol cada semana. Ella recuerda a una mujer quien dice que dirigía el programa, diciéndole que lo absorbe. Hablando al comienzo del último episodio de Arquetypes, Meghan dijo, terminé dejando el programa. Como dije, estaba agradecida por el trabajo, pero no por cómo me hacía sentir, lo cual no fue inteligente. Y, por cierto, estaba rodeada de mujeres inteligentes en ese escenario conmigo. Pero ese no era el enfoque de por qué estábamos allí. Y terminaría yéndome con este hoyo en el estómago, sabiendo que era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba sentirme forzado a ser todo apariencias y poca sustancia. No me gustaba sentirme. No me gustaba sentirme calificığım. Y no Firefox было mucho más de lo que se hiciera,最bird intuitive. ayer trasfadarico a ser todo apariencias de la surrounding India en México . Danielrenzando a ser todo apariencias y finance, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.